Forma de montar los Osun Lerí del Yabo I. Este es el primer canto y el orden de los colores a pintar luego de rogar la Lerí al Yabo. Para ello, el Opa canta el Suyere. Se presenta el pincel del Osun Efun hacia el cielo y se dice. Opa, Homo Yoko Olodun, Efun Osun Meguao. Primero Osun en pintar. Efun Osun. Se presenta el pincel del Osun Pupua hacia el cielo y se dice. Opa, Homo Yoko Olodun, Pupua Osun Meguao. Segundo Osun en pintar. Pupua Osun. Opa, Pupua Osun Bebola Alacheo. Coro, Pupua Egua Osun Lauro. Se presenta el pincel del Osun Oroldo hacia el cielo y se dice. Opa, Homo Yoko Olodun, Oroldo Osun Meguao. Tercero Osun en pintar. Oroldo Osun. Opa, Oroldo Osun Bebola Alacheo. Coro, Oroldo Egua Osun Lauro. Se presenta el pincel del Osun Eñi hacia el cielo y se dice. Opa, Homo Yoko Olodun, Eñi Osun Meguao. Cuarto Osun en pintar. Eñi Osun. Opa, Eñi Osun Bebola Alacheo. Coro, Eñi Egua Osun Lauro. Estos son los colores del Osun obligatorio en cualquier asiento de hocha en la lerí del Yabo. Ahora se continuará nombrando el Osun que cerrará el camino en este caso del ángel de la guarda del Yabo, que en este caso será Obatala. Entonces se sigue cantando como al principio ya que Obatala cierra con cuatro círculos más de color funfun. Luego de cerrar todo se procede a pintar por la mano de las personas que están dentro de la consagración como igoros, los cuales cada uno de ellos, pondrán su marca de la forma siguiente. Los hijos de, Elegua, tres puntos rojos. Ogun, tres puntos rojos. Ocho Si, siete puntos azules. Obatala, ocho puntos blancos. Ochún, cinco puntos amarillos. Changó, seis puntos rojos. Aggayú, nueve puntos rojos. Yemaya, siete puntos azules. Oya, nueve puntos rojos. Azoguano, siete puntos rojos. Entonces, el Opa antes de que empiecen a pintar los igoros restantes comienza a cantar el suyere siguiente a los unlerí, y hace el mismo cinco puntos amarillos, seis rojos siete azules y ocho blancos. Entonces siguen los demás. Entonces, el Opa antes de que empiecen a pintar los igoros restantes comienza a cantar el suyere siguiente a los unlerí, y hace el mismo cinco puntos amarillos, seis rojos siete azules y ocho blancos. Entonces siguen los demás. Es importante que se sepa nombrar solamente al ángel de la guarda del Yabo, pues este canto es el que cierra. Al finalizar, la lerí del Yabo queda de la forma siguiente. Suyere para pintar. Opa, fifío canguiniquiekun, obatalaekun noñío. Coro, fifío canguiniquiekun, obatalaekun noñío. Si nos damos cuenta, en la parte de adelante casi no hay pintura, porque el Ozun, realmente llega a la frente y casi siempre se pinta alrededor y por detrás, pero esto es simplemente un gráfico. Otro aspecto muy importante, es que dentro del Ozunlerín no puede pintar nadie, sino el Opa, la Oyukbona y el padrino o la madrina. El Opa pinta las líneas, la madrina o padrino en las cuatro primeras líneas y la Oyukbona en la última línea. La Oyukbona pinta la primera, de la forma siguiente. En la última línea, ocho puntos blancos, seis rojos, siete azules, cinco amarillos. Madrina o padrino pintan en segundo y último lugar, pues es el que cierra, de la forma siguiente. En la línea amarilla, siete puntos azules. En la línea azul, cinco puntos amarillos. En la línea roja, ocho puntos blancos. En la línea blanca, seis puntos rojos. Entonces se procede a colocar el H en la Lerí, que se hace por orden de mayor a menor, siendo la Oyukbona la penúltima, el padrino o madrina la última, y el Opa el primero. Cierre del Ozunlerí.